¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos al canal de Flor del Desierto, donde podrán encontrar consejos de jardinería, cuido de plantas, diseño de jardines y recorridos de inspiración por la naturaleza. Este no es un video nada de eso, es más bien un video importante para la familia. Miren con quién estoy. Está con el Daza, mi esposo. Ya sé que algunos lo conocen, otros no. Pero hoy cumple años. No voy a decir cuántos. ¡Cumple 29 años! ¿Cómo la ven? Lo rodaron ponchado, ¿verdad? ¿Cómo la ven que cumple lo mismo que yo tengo de años? No, no, no les voy a decir cuánto me llevan y cuántos cumple, pero no me llevan tanto en realidad. Bueno, el caso es que hoy es un día muy importante para nuestras vidas, porque como ustedes saben ya no vivimos en Culiacán, vivimos en Tijuana. Y además, no solamente es importante porque es su cumpleaños o porque vamos a tener un bebé o cosas de esas, sino porque hoy vamos a firmar nuestra casa. Hoy vamos a firmar la compra de la casa ya por fin aquí en Tijuana. Y estamos muy emocionados. Y obviamente teníamos que grabar hoy porque es un día importante, muy importante. Yo creo que uno de los más importantes en nuestras vidas porque es una deuda que vamos a adquirir por mucho tiempo. Y además va a ser la casa de nuestra familia y van a vivir nuestros hijos. Y estamos muy contentos. Y bueno, esperemos que no tanto tiempo. Sí, esperemos no tardar mucho en pagarla, pero pues estamos bien felices. Y la casa está bien bonita, luego la van a conocer y vamos a tener jardín y huerto urbano. Hay un huerto en la colonia, entonces vamos a, vamos a, vamos a, vamos a hacer muchas cosas en la casa. Vamos a ser muy felices. Sí, vamos a sembrar. Sí, sí, y ahorita vamos a desayunar, luego vamos a ir a la universidad y luego vamos a ir a firmar lo de la casa. Nos vemos en ratito. Miren, ahí está el aeropuerto. Vamos a ver cómo aterrizo o despego un avión. ¿Qué fue? Ah, ya no lo vimos. Pues, ¿qué onda, plebés? Ya desayunamos, fuimos al Chente, que es un restaurante de, ah, Chante, al Chante, que es un restaurante de desayunos y carnitas aquí en Tijuana. Y yo tengo el mal del polvo y ya me dio sueño. Pero ahorita estamos en la universidad, venimos a hacer unas vueltas. Aquí está el Daza. Y el Daza me dijo que me iba a enseñar un jardín desértico que está ahí. Y ahí vamos para el jardín desértico. Y como esta cuenta es de jardines y siempre tengo que enseñarles algún jardincito, pues no va a ser la excepción. Este vlog no va a ser diferente a los demás. Siempre hay un jardín que ver en donde sea. Y este jardín es un jardín desértico. Recuerden que Tijuana tiene un clima muy, muy especial porque es muy seco, pero a la vez es muy fresco. Es un clima que le llaman mediterráneo. Entonces se dan este tipo de suculentas muy hermosas también. O sea, los cactus se dan, se dan estos tipos, son como tipos sávilas. Este es un árbol de jade que ya está muy deshidratado, por cierto. Nopales, miren esta suculenta qué bonita es. Parecen unas rosetitas. Miren, miren qué bellas. Agaves, yucas. Muy bonito este jardín desértico. Miren, una flor del desierto negra. En realidad, no sé si es de esa misma familia de las flores del desierto, pero miren. Pero quiero enseñarles esta preciosura. Se llama rosa negra. Y, pues es negra. Miren nomás qué bonita. Y estas suculentes, ¿cómo la ven? Súper bonitas, mirenlas. Quiere que vean la comparación, que vean que es una de verdad, una roseta muy grande. Y este, creo que se llama hombre desnudo. Se la, le pusimos una de estas al jardín de mi hermana y en los cabos. Pero era más delgadito. Era un poquito más delgadito. Este es más grueso. Bueno, aquí vamos a pasar, pero procurando no pisar nada. Miren, este árbol de jade ya más grande. Y los nopales ya con sus tunas. Miren nomás qué bonito. La verdad, está muy bonito. Son plantas muy bonitas. Este es un árbol de la abundancia portucalaria. Ya les hice un video sobre los cuidados de esta planta. Miren, aquí hay más de estas suculentas que tienen un gran tallo. Qué bonitas están. Qué bonitas están. Aquí se dan las suculentas tan bonitas. Miren, ahí hay un agave que ya tiene, que ya tiene flor. Yo he visto que muchas personas cuando les sale flor al agave, se lo cortan pensando que, se lo cortan pensando que, pues que el agave no se va a morir. Pero no, el agave tiene ese ciclo de vida. En cuanto florece, se muere. Y ya todo eso ya no tiene flor. Ahorita tiene agaves pequeñitos. Germinaron ahí mismo. Pues no sé cómo se llamen exactamente. Pero no son, no son pitallas en sí. ¿Esto es mira? Sí, o sea, son el fruto, pero no creo que se llame pitalla. Ah, sí, queremos ver el borrego cimarrón. Ah, mira, este es el que les digo que se llama hombre desnudo. Y aquí con el frío se le ponen las puntas naranjas. Ya nomás empieza a hacer calorcito y ya se vuelve a poner. Se vuelve a poner así, de color verde. Miren, les quiero enseñar el borrego cimarrón. Con mucho cuidado, no pisar nada. Miren qué bonitos estos cactus. Este también me gusta un montón, este agave. Ay, qué bonita, miren. Es una suculenta muy bonita. Sí, es una suculenta, pero yo nunca la había visto. Parece, mira, esa es la base. Es suculenta. Y la flor se parece como una amapola. Pero no es amapola. Ay, qué bonita está. Y también, pues acá más suculentas. De estas de, mi hermana me regaló una parecida. Aquí más, estas son sávilas. Ya con flor. Miren, este cactus con espinas negras. Miren qué bonito. Ay, este aquí, qué curioso. Nunca lo había visto. ¿Qué opinan? Y el borrego cimarrón. Es el emblema de esta universidad. Bueno, es el, sí, como el, el, la mascota o el animal de esta universidad. Es el borrego cimarrón. En la UAS, que es la Universidad Autónoma de Sinaloa, es, es un águila. Y en el poli, donde dice la maestría, es un burro. Miren qué bonito, qué bonito está. Aquí con todos sus cactus. Cactus, agaves, sávilas y suculentas. Mira, ahí hay otra rosa negra. La verdad es que está muy bonito. Muchas gracias por traerme, sí, sí, sí me gustó. Sí me gustó. Mira, y aquí el daza. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos a continuar nuestro camino. Ah, miren, esta es la flor. Bueno, es la vara floral del agave. Este agave ya se va a morir, así que aunque le quiten las pencas, es inevitable su muerte. Es el ciclo de vida del agave. Florece y se muere. De hecho, no me equivoqué, no son sus agavitos. Pero sí, la flor todavía no ha abierto. Pero muchos agaves sacan hijos por aquí, por los lados, antes de dar la flor. Y cuando dan la flor, muchos agaves germinan las semillas en la vara floral. Entonces le salen los agavitos ahí. Pero esta todavía es la flor que todavía no se ha abierto. Miren, estos son los que les digo que salen. Que salen alrededor del agave antes de que dé la flor. Esos los puedes trasplantar fácilmente. De hecho, mi tío Jorge allá en Mexicali tiene un montón de agaves. Y me regaló dos de esos que salen. Por un lado, sus agaves todavía no dan vara floral. Y miren aquel agavote. Ese es el agave azul americano. Le pusimos a mi hermana uno de esos. Pero para que crezca, si pasan añales. Eso sí, ese tipo de agaves como, imagínense, tener un agave ese tamaño en un jardín de tu casa, pues, abarca todo el patio. Esas sí les cortan las pencas de abajo para que no abarquen tanta circunferencia ahí. Y bueno, pues, los dejo al ratito. Y bueno, seguimos grabando nuestra aventura del día de hoy. Miren cómo está desociado nuestro carro. Ahorita vamos a lavarlo. ¿Qué onda, amigos? Pues, fíjense que ya es otro día. Ya es otro día porque ayer no pudimos comprar la casa. Porque nos bloquearon las tarjetas al Daza y a mí. Quisimos hacer el pago así en terminal bancaria, en la inmobiliaria. Y nos rebotó que era mucho dinero que teníamos que pagar. El caso es que ahí estuvimos como, pues, como tres horas hablando por teléfono al banco. Para que como que nos excedieran el límite. O sea, que nos aumentaran el límite para poder hacer esa transferencia. Porque pues ya las casas no son baratas, ¿verdad? Pero obviamente no íbamos a pagar el total de la casa. Simplemente como la diferencia del crédito hipotecario, ¿no? Pues el caso es que no. Ahí estuvimos tres horas llamando. Y hasta que ya por fin dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer la transferencia directa en el banco. Pero ayer, ayer teníamos la cita en la notaría. En el Infonavit, no sé qué, en tantos lados. Pero el caso es que eso se va a pasar para el lunes. Ahorita ya pagamos. Ahorita ya pagamos y hasta el lunes vamos a firmar las escrituras. Pero ya, ya va a quedar. Ya va quedando poco a poquito. No hay que desesperarse en estas cosas tan importantes. ¿Y ya quedó? ¿Cómo te sientes de que ya no tenemos nada de dinero otra vez? Pues, me siento pobre. Pero rico porque ya tenemos casita. Bueno, nos van a entregar la casa yo creo que como en un mes. Y todavía falta ponerle lo más importante. Lavadero. Tarja. Tinaco. Lavadora. Lavadora. Boiler. Estufa. Cama. No tenemos cama ni base de cama porque donde estamos rentando ahorita es un cuartito. Pero ya viene semi amueblado. Tiene un sillón. Tiene dos sillones. Un comedor. La cocina. La estufa. La cama. La cama. Y el refri pues sí lo tuvimos que comprar. Pero pues ya nos va a quedar para nuestra casa. Para nuestra casa. Y pues ya ahorita vamos a ir a lavar el carro porque como vieron está súper sucio. Así como vieron la ventana. Así está el carro y vamos a ir a lavarlo. Y luego el súper. Y luego va a ser el baby shower de mi sobrinito Júpiter. Entonces pues vamos a ir a la casa a limpiar. Y yo no he desecho la maleta porque llegué antier en la noche. Y ayer estuvimos todo el día envueltas. Y además como estuvimos todo el día envueltas. Y el estrés de que no nos recibían el dinero. O sea que no podíamos gastarnos ese dinero. Nos mal pasamos en la comida haciendo vueltas y bebé no perdona. Bebecito no perdona una mal pasada. El caso es que ya se nos acabó la pila. Pero ya. Sí como a las cinco de la tarde ya estábamos moridos. Entonces ya nos fuimos a dormir. Ir comiendo poco a poco para recuperar esa energía. Ya para la noche ya estábamos al cien. Pero pues perdimos todo el día envueltas. Y en mal pasada. Ahorita vamos a ir a lavar el carro como les digo. Vamos a ir por una nieve porque ya tengo hambre otra vez. Todo el día como. Todo el día como. Y bueno pues ya. Ahí ya el lunes que hagamos otro trámite de esto de la casa. Pues les compartimos. Para que sepan que pues ya el lunes. Ahí el lunes vemos. Y a lo mejor el lunes vamos a la casa y la pueden ver. Y se las enseñamos. Está muy bonita. Bueno. Ya no voy a bloguear este día. Porque ya no vamos a hacer ningún trámite hasta el lunes. Bye. Miren que bonito Tijuana. La calle. ¿Cómo se llama? Bolivar Agua Caliente. Es correcto. Es una de las calles más bonitas de Tijuana. La otra está en Zona Río. Y creo que son las únicas que se me vienen a la mente. Si ustedes conocen calles más bonitas de Tijuana. Escríbanmelo aquí en los comentarios. Ay. Te van a regañar. Te van a decir culichi presumido. A eso vienen los culichis nomás. A quejarse de Tijuana. A eso vienen. Pero bien que no se van. Bien que aquí trabajan. Bien que se quedan. Así dicen todos. Vieron cuánta gente no ha dicho lo mismo. Pues sí. Pues ya. Somos culichis en Tijuana. Ya somos de Tijuana porque ya tenemos cantidad. Nos vemos el lunes. ¿Qué onda? Vamos saliendo de la notaría. Voy a bajarle a esto para que no me vaya copyright. Vamos saliendo de la notaría número no sé. Pero tiene ese logotipo. 32. Así. La 32 de aquí en Tijuana. Muy bonita la notaría. Muy a gusto todo. Y ya firmamos. Así que ya tenemos casa, ¿no? Ya. Ya somos propietarios de una casa. Sí. ¿Qué gusto? El linfunavit no. No es propietario. Nomás somos deudores del linfunavit. Somos deudores del linfunavit. Pero propietarios de una casa. Por fin. Bebecín va a tener casita. Y nosotros también. Porque ya nos cansamos de vivir en un cuartito. Sí. Y además miren. De renta. De renta por ese cuartito. Pagamos tanto dinero. Besos. Y por mensualidad de nuestra casa. Vamos a pagar. Yo también lo hacemos con el gallo. Sí. No, sí. Pero. Pero es mucha diferencia de casa, pues. O sea, acá estamos en un cuartito. Que tiene un cuarto con baño. Párale de contar. Párale de comedor. Y allá va a ser una casa que tiene tres cuartos. Terraza. Pues un área de sala grande. Vamos a poder tener comedor. Tiene patio. Tiene frente. Así que vamos a poder tener jardín chilo. Es una privada. Y tiene huerto urbano. Tiene un huerto urbano. Tiene parquecito. La neta está muy bien. Y pues no es mucha diferencia. La que vamos a pagar. Si dimos un enganche fuerte. De hecho tuvimos que vender la casa en Culiacán. Lo teníamos otros ahorros por otros lados. Entonces, pues dimos un enganche fuerte. Pero vamos a terminar de pagar rápido. Van a ver. Y volvemos a ser pobres. No, no somos pobres. Él dice pobres. Pero yo digo. No estamos capitalizados. Verde. Yo digo que ahorita somos más ricos que nunca. Porque tenemos casa. Y bebecito. Un bebecito aquí. Y tenemos salud. Y somos muy, 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 muy afortunados. Así que estamos. Miren. Estamos llenos de fortuna ahorita. Eso. Y pues no vamos a ir a celebrar así como tal. Porque. Pues soy muy achacosa yo con mi vecina aquí adentro. Entonces yo prefiero estar en mi casa tranquila. Bueno, ahí en el de Pita donde vivimos tranquila. Voy a hacer un espagueti con carne molida muy deliciosa. Y vamos a beber David Van Teebri. Otro día que vayamos a ver la casa. Se las vamos a enseñar en este mismo vlog. ¿Qué onda amigos? Pues miren. Lo de la compra de la casa culmina hoy. Pero yo estoy en Culiacán. Todo este vlog empezó a finales de junio. Ahorita estamos a 7 de agosto. Y hoy le entregan la casa. Ah no, es 6 de agosto. Hoy le entregan la casa al Dafa. Él ya está en Tijuana. Yo me vine aquí a Culiacán. Nos vinimos de hecho de vacaciones los dos. Pero por el embarazo. Miren. Miren. Miren cómo va. Por el embarazo. Ya no me iban a dejar viajar. Este. Pues. Sí me dejaban regresar a Tijuana. Pero ya no iba a alcanzar a regresarme a Culiacán para el parto. Entonces. Pues aquí me quedé. Tenía que regresarme a más tardar el 10 de agosto. Ya casi es 10 de agosto. Ya estamos a 6. Entonces. Pues mejor me quedé para no gastar doble vuelo. Y aquí andamos. Mi bebé y yo esperando la llamada de. De mi esposo. La videollamada. Para que nos enseñe. Esta. La entrega de las llaves de la casa. No vamos a poder estar con él. Pero en parte está bien. Porque yo no puedo estar. En todos estos bretes de la mudanza. Le van a tocar a él. Y yo voy a estar aquí. Pues cuidando. Que bebecito no se salga. Miren cómo va. Ay. Qué hermosura de niño. Y ya tengo ahorita. 32 semanas. Así que nace a principios de octubre. Mi bebecito. Y bueno. Vamos a esperar a que el Daza nos llame. Para hacer la videollamada. Y ver. Cómo es esto de la entrega de la casa. Muchas cosas. La entrega y la foto. ¿Sí? Ok. Sí. Mira. A ver. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola. Muy bienvenida. Nos vemos a hacer la entrega. De su casa. Ay. Ah. ¿Sí? Ok. Te estoy grabando. ¿Qué tal? Te lo mando por una tarde. Ok. Te lo mando. Ok. Te lo mando por una tarde. Gracias por ver el video